Bueno, qué bien que tenemos a Raquel Martín, estábamos deseándolo, decía, estoy esperando, estoy esperando, no puedo aguantar más. Ya estamos contigo, Raquel. Muy bien, muchísimas gracias por esta presentación, Álvaro. Fenomenal, genial, estando aquí una semana más, un miércoles con todos vosotros. Vamos a hablar de un país que nos tiene a todos muy preocupados, Israel, Tierra Santa, después de los acontecimientos de este fin de semana. Ya saben que en este espacio de Ayuda a la Iglesia Nevitada, pues les ponemos en la pantalla a todos ustedes el dolor, el sufrimiento de nuestras iglesias locales en todo el mundo a los que necesitan ayuda. Bueno, nos vamos a fijar un poco en Tierra Santa y hemos entrevistado esta semana a Marco Mencaglia, que es el director de todos los proyectos de Ayuda a la Iglesia Necesitada a nivel internacional, que nos contaba cómo está la situación de la Iglesia, de nuestros cristianos, este pequeño rebaño que todavía peregrina en Tierra Santa y que nos contaba esto. ACN ha seguido desde el inicio la situación dramática que ha iniciado el 7 de octubre con el inicio de la guerra a Gaza. Es una situación dramática que ha afectado no solo la población de Gaza, tristemente, sino también los cristianos que viven en Israel y los cristianos que viven en la West Bank y que ahora no tienen acceso más a sus trabajos, a su vida ordinaria. Hay una situación muy difícil donde hay realmente la necesidad de ayudar, de ayudar a los cristianos para que puedan quedarse en Tierra Santa, en la tierra donde han vivido toda su vida y donde ahora no tienen tal vez la posibilidad de quedarse. Bueno, claro, claro, claro. Hay que decir que Ayuda a la Iglesia Necesitada sigue muy de cerca a todos los cristianos de Oriente Próximo, Oriente Medio, también, por ejemplo, a los que están en Líbano, ¿verdad? Hemos hablado, nos habéis hablado muchas veces de ellos, pero en estos días, en este tiempo especialmente, a los que están en Israel y también en Palestina. Cuidado. Sí, nos contaba Marco que desde el 7 de octubre hemos estado mandando ayuda, atendiendo, porque tenemos un contacto directo con el Patriarcado Latino de Jerusalén. Bueno, pues todavía les vamos a seguir apoyando. Como decimos, nuestros contactos son diarios prácticamente y vamos a seguir sosteniendo a esta minoría en el país que lo está pasando muy mal y que necesitan toda la atención del exterior, porque si no, Álvaro, y eso es lo que queremos contar, la presencia cristiana en Tierra Santa está en peligro y puede desaparecer. Estamos haciendo esta gran campaña para recaudar fondos y mantener a los 47.000 cristianos que todavía están en Cisjordania y en Jerusalén Este. Está claro que necesitan ayuda porque la mayoría se dedicaba al turismo y que ahora han perdido todos prácticamente el trabajo por el cese de las peregrinaciones. Todo por la guerra. Así nos lo contaba Marco Mencaglia. Sí, hay una minoría en la zona de la West Bank, el este de Jerusalén, de más o menos 45.000 cristianos, contando los católicos y los ortodoxos. La mayoría viven en la West Bank. Esas personas han perdido su trabajo porque no pueden tener más acceso, los que tienen pasaporte de Palestina, en Israel. Entonces se quedan del otro lado del muro y no pueden, han perdido su trabajo con familias y empresas de Israel. Al mismo tiempo, muchísimas de esas personas estaban empleadas en el sector del turismo. Naturalmente se ha completamente acabado en ese tiempo y no sabemos cuándo podrá reempezar. Por eso la situación que viven esos cristianos es realmente dramática. Bueno, es que además, claro, los cristianos que viven en esa situación, allí en ese lugar, se encuentran en medio, digamos así, de una guerra entre dos facciones o dos bandos o dos que hay... Quiero decir, que es que me cuesta además decir esto. Tiene narices lo de los dos bandos, las dos facciones, etcétera, que esto esté siendo así. Y que los cristianos que han servido de pegamento, yo creo que tú misma nos lo contaste hace algunas semanas, ¿verdad? Un cemento. Eso es, para unir ambos bandos o ambas sensibilidades, culturas, tradiciones, etcétera, religiones, estén siendo ahora víctimas también. Lo dice siempre la Iglesia, que los cristianos en Tierra Santa tienen un rol específico, que si desaparecen pues dejan de tener ese rol. Es como dejaría de ser Tierra Santa y Oriente Medio, o en lo que es ahora sí falta la presencia cristiana. Tienen un factor de cohesión, de estabilización en esta tierra, que además, después de octubre y de lo que ha pasado este fin de semana, cada vez está más polarizado. Bueno, nuestros cristianos, nuestra Iglesia, dicen y defienden que su función es la de pacificadora en esta tierra. La polarización es un elemento evidente de la situación actual en el país y es muy difícil para los cristianos que se ponen en una situación de una postura de conciliación, buscando la paz, vivir en un contexto de ese tipo. Cuando todos piden que se tome una posición clara, blanco y negro, y los cristianos no pueden aceptar ese tipo de visión. Hay realmente, como nuestros partners de proyectos nos han dicho, los que viven en Tierra Santa, hay que salir de ese paradigma, de esa situación, de ese concepto donde hay que tomar una posición de un lado o del otro. La Iglesia se pone en una otra perspectiva, donde no hay un conflicto entre partes, sino una división entre los que buscan el conflicto y los que buscan la paz. Infelizmente, en ese momento, en esa fase, los cristianos se quedan solos o en gran minoría, no solo como minoría católica, sino también como minoría de los que, más que cualquier otra cosa, están buscando la paz. Bueno, habéis lanzado una campaña desde Ayuda a la Iglesia Necesitada, en concreto, para sostener a los cristianos, para ayudarles, tanto en un sitio como en otro, en Palestina y en Israel. ¿Cómo funciona la campaña? ¿En qué consiste? Bueno, pues hay tres grandes bloques de ayuda que desde el 7 de octubre Ayuda a la Iglesia Necesitada, a través del patriarcado latino, está haciendo. No, pues por supuesto, es un paquete de emergencia primaria, de ayuda fundamental, de cupones para alimentos de comida, pagos de alquileres, lo que es toda la atención médica. Por otro lado, también se está intentando pagar unos pequeños sueldos de 500, 600 euros a todas estas familias que han perdido el trabajo. Pero el turismo y atención, nos lo pide el patriarcado, porque si consiguen tener un trabajo, aunque sea no muy estable en instituciones relacionadas con la Iglesia, eso evita que una familia más emigre. Y también a los jóvenes le están dando unas becas de formación profesional para que actualicen su currículum y puedan adaptarse a un mercado laboral con otro trabajo distinto. Bueno, son necesidades muy concretas, con el único objetivo, Álvaro, y lo sepan todos ustedes, que no desaparezca los cristianos de Tierra Santa. Sí, realmente esa ayuda en ese momento específico es fundamental. Sin esa ayuda, los cristianos no podrían quedarse en el país. Nosotros hemos empezado ayudando ya en el mes de octubre a los cristianos. Al inicio era posible todavía ayudar a los cristianos en Gaza, una pequeña parroquia. Hablamos de no más de 600 personas, o menos, que se han quedado en Gaza en ese momento. Y también habíamos empezado a ayudar a los que viven en la West Bank. Ese tipo de ayuda se hace concreto con cupons para comprar comida, para medicinas, personas que tienen enfermedades graves y que si no hay un cuidado, una ayuda económica, tendrían que salir del país para encontrar una solución a esa situación tan dramática. Además, estamos en contacto con el patriarcado latino de Jerusalén a fin de ofrecer a los que han perdido el trabajo, hablamos de 3.000, 4.000 familias, más o menos, como mínimo, una oportunidad en esos meses de poder trabajar en las estructuras de la iglesia, con pequeños salarios que serían todavía suficientes para mantenerse y tener una perspectiva de futuro. Y ya hemos apoyado en eso un millar de familias, más o menos, y nuestra intención es continuar con esa ayuda. Por eso necesitamos de la ayuda de los cristianos, que tienen una particular afección para la situación de los hermanos en la Frente de la Santa, para continuar esa ayuda tan urgente. Es decir, no sé si me ha quedado claro, que vais a empezar a pagar una especie de mensualidades... Un sueldo. Un sueldo. Pequeño, modesto. Un sueldo pequeño para que las familias puedan comer. Claro. Porque no tienen trabajo, por los peregrinos, por el parón general, generalizado, tanto en Palestina, Tisjordania, como en Israel, Jerusalén, por ejemplo, y hay familias que no pueden comprar comida con hijos, etcétera. Claro, nuestro objetivo es, la situación es dramática en nuestras familias cristianas, no tienen trabajo y antes de que emigren, hacer todo lo posible para que se queden allí. Por eso son estos pequeños sueldos que serían para trabajos relacionados con estructuras o instituciones de la iglesia, tanto en el ámbito educativo como en el ámbito de salud, para que al menos durante meses, hasta que por fin, si Dios quiere, este conflicto se pare y haya paz, pueda mantenerse y evitar, desde luego, la sangría de cristianos de Tierra Santa. Es precioso, desde luego. No, no, pero quiero decir que piensen ustedes, y hay que valorar esto, o sea, que se les va a pagar a estas personas, a estas familias, para que puedan vivir desde ayuda de la iglesia necesitada estos sueldos, que estamos hablando de una cosa muy concreta y de la existencia humana, digamos, de familias enteras con hijos. Todo para que no desaparezcan nuestras familias cristianas. Ya saben que ayuda de la iglesia necesitada lo que mantiene es la fe en estos lugares donde hay guerras, donde hay conflictos, donde hay marginación, discriminación, con una creatividad que es lo que nos has pedido y en lo que está de acuerdo el patriarcado latino. Por favor, que no se vayan las familias cristianas de Tierra Santa y ahí les vamos a apoyar. Bueno, nos vamos a otro sitio, a otro lugar del mundo. Sí, sí, vamos a irnos hasta Perú. Ay, mira, Perú, quiero yo mucho a Perú, a los peruanos. Vamos a girar el globo terráqueo y vamos a contarles la historia de una religiosa preciosa para que vean cómo esta mujer extraordinaria, bueno, pues es capaz, gracias al sostenimiento de nuestra fundación, a llegar a lugares recónditos para anunciar la buena nueva a Jesucristo. Mi nombre es Madre Graciana y soy de Perú. Vivo en un pueblo pequeño de la sierra donde la vida de la gente es muy difícil. Por eso estamos aquí. Aquí no reside ningún sacerdote. Por eso en el Santo Padre nos permitió asistir los matrimonios, bautizar y hacer la celebración. Pertenezco a la congregación de misioneras de Jesús Verbo y Víctima. Junto con las madres, ayudamos a la gente. Les damos felicidad y traemos esperanza. Nosotras cada día viajamos muchas horas para estar con la gente más abandonada. Nosotras les enseñamos que a la luz de la fe superen sus dificultades y acepten sus sufrimientos porque algo más les espera. Estamos con la gente en sus situaciones más difíciles. Gracias. En sus enfermedades y les ayudamos al buen morir. En esos momentos ellos no están solos. Cada día rezamos por nuestra gente, por nosotras, para que no nos falte la fuerza que necesitamos y por nuestros bienhechores que generosamente nos ayudan para hacer posible nuestra obra apostólica. Nuestra entrega a esta gente es por amor a Dios, pero esta ayuda es gracias a nuestros bienhechores de ACM. Gracias. ¡Qué majas! Has visto qué bonitas, ¿eh? Sí, sí, simpatitas. Qué orgullo de Iglesia, Álvaro, ¿eh? Qué orgullo ver estas mojitas que ahora mismo pues están ahí con los pobres de Perú, asosteniéndoles. Bueno, fíjate, en su día a día ahí con los enfermos, con los pobres. Bueno, lo que vemos también muchas veces aquí en 13E. Raquel, pues nada, muchas gracias. Seguimos con esta campaña. Entonces, por Tierra Santa, las próximas semanas, ¿verdad? Y claro, con esto de Irán, fíjate tú. Todo en la página web ayudalaiglesenecesitada.es. Hasta la semana que viene, amigos. Bueno, pues Raquel, muchas gracias. Nos vemos pronto. Gracias.